bien chicas hoy les quiero presentar este diseño navideño que realicé a mi hermana y vamos a comenzar aplicando dos capitas de protein bone para asegurar la adherencia del producto que en este caso pues es el acrílico estoy realizando lo que lo que sí se llama técnica de reversa que en esta técnica lo que se hace es que se aplica primero lo que es el área de sonrisa para delinearla y hacerla perfecta y entonces luego se procede con se procede con hacer aplicar los acrílicos en la punta lo que es la decoración el tono rosa que utilicé es un tono natural rosa opaco natural y ahora estoy aplicando el tono blanco que el efecto que le quise dar era como de una montaña de nieve, nieve cayendo lo utilicé también rojo azul royal que por cierto ese azul royal que estoy aplicando ahora es una de mis mezclas que me atreví a preparar utilice verde y dorado ya el diseño el full set ya está terminado simplemente pues quise dejar esa uña sin hacer para mostrarles como yo realice este diseño es un diseño sencillo básico no todas las uñas lleva la misma posición en los tonos del acrílico ahí estoy encapsulando de peralte a punta y como yo digo pues no es necesario encapsular lo que es el área de sonrisa ahí ya está seco el material procedo a limar mi manera de hacerlo y son los laterales primero luego lo que es cutícula y luego el restante de la uña y punta en ese full set realice relieve en cuatro deditos dos de cada mano ese venadito que ven ahí rudolf es el primero que hago no les hice tutorial de él porque pues como fue el primero pues no sabía como me iba a quedar pero me gustó mucho el resultado final de el venadito quedó muy muy lindo y también realicé un arbolito de navidad un muñequito de nieve y un santa claus ahí estoy pasando buffer quito el exceso de polvo y limpio con mi synergy wipe para eliminar el restante de polvo que puede quedar en el área de cutícula ahí estoy aplicando el finish gel que he decorado en lámpara y ya queda terminado lo que es este diseño como pueden ver los relieves espero que les haya gustado espero que les haya gustado o y Gracias.